Está corriendo a libera Marca, Coeno, rechaza violentamente, le pega hacia adelante buscando a Suárez, que va con Valdez, va a cerrar el camino, Costa, devuelve a la media, quedó el valor para un parágumán, Rodríguez, está saliendo Rodríguez, se la llevó a Suárez, grito, gol, 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 enganchó, tiro, palo, 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 está a gol, gol, cambio, gol, de Nacional, cambio, de Nacional, cambio, pero el ladrón de pelota, le robó la cartera a Suárez, intuitivo, dos jugadas adelantadas, le robó la pelota, se fue al cara a cara, lo desparramó a Silva, le pegó abajo la pelota, la escupió el vertical, y lo encontró a Cándido con la caña al hombro, que la termina tocando al fondo del arco, en el arco de la banda del parque, abre la cuenta Nacional, a los cuatro minutos de este segundo tiempo, revienta la blanqueada, apareció Suárez, dos jugadas adelantadas, y cambio, la pelota lo encontró, está ganando Nacional en el Templo Tricolor. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, aquí está Suárez, ¿no? El depredador no pudo hacer el gol, le pegó en el palo, pero le quedó el rebote a Cándido, por obra y gracia de Suárez, que le lleva la pelota, con el cuerpo, pero sin falsa, y aquí está ganando Nacional. Dudas contra una intuición de un número nueve, magnífico, la duda del número cinco, la duda de Guzmán Rodríguez, es totalmente inentendible, y más cuando te enfrentás directamente a la bestia. Qué bien le ganó en el pique corto, qué bien dejó que se jugara Silva para definir al palo más cercano. El palo le decía que no, pero hay alguien que siempre, siempre tiene que acompañar, y en esta oportunidad, la suerte y el destino lo puso a Cándido, en el recorrer de ese balón, para los cuatro minutos, gritar gol en el Parque Central.